...que ella, para platicar con ustedes, que les comente, que se platique de la gira que tuvo hace unos días por allá por Europa, del nuevo disco, de lo que va a haber aquí en este show. Buenas tardes a todos. Hola. Sí, claro. Buenas tardes a todos. 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 rompí, no más, si me van a seguir cinco, pero que sea cinco, pero honesto, a flor amargo, no a una máscara, eso es lo que intento, por eso la reina del barrio es el disco que me define, yo crecí en un barrio en la Ciudad de México y para mí es un orgullo, mi acento, mi cabello, todo, porque es la diferencia en mí, es lo que me une a la gente, es mi autenticidad, mi toque como el de todos, nuestra esencia, lo que nos hace interés. Gracias. Buenas tardes, Flor, de aquí, Miguel Vergara, para la banda Borregui, mi primer punto sería acerca de Catáctico, si podrías hablarnos un poco más acerca de este género, de lo que ya nos has hablado en redes sociales y qué es lo que buscas transmitir a la gente a partir de este género. Claro, el Catáctico lo saqué de una meditación de Osho de Dinámica, en la cual tú, en la hora que estás en la meditación, puedes gritar, bailar, decir, respirar, lo que generalmente no nos dejan, a veces no llores, no rías, ¿no? Entonces, cuando yo hice la música, dije, voy a llevar esa meditación a mi música, voy a perder totalmente el estilo y voy a tocar el piano, pero sin pensar, sin pensar, habla en la nota. A ver, ya se me vio esto. Ay, no te pruebas tanto. Quítalo. Haz catarsis. Muévete, mueve la cabeza. Y entonces eso fue lo que definí. Más allá de música, es una energía. Energía que se transmite a través de los géneros musicales, sin importar, un día, lo que sea, yo toco en mi teclado cualquier género musical. Y el catártic pop, digo, lo defino porque la catarsis quiere decir purificación y conecto con el público diciéndoles, brinque el baile, los paso al escenario y ahora, incluso en el teatro metropolitán, invité a mis fans, orquesta de soñadores, a que tocaban una canción conmigo. Entonces, eso es el catártic pop. Música sin género que purifica el alma a través de una locura consciente. Convertirse en la música. Eso es. Con residente de calle 13, porque se me hace una persona súper auténtica, lo que sus letras me hacen muy honestas, y el otro Enrique Bucuri, porque me encanta. Y mi máximo, máximo, Roberto Carlos. Roberto Carlos es, sería el sueño de mi vida. Y aquí en el teclado de la música va a haber una sorpresa. Va a haber una súper sorpresa para toda la gente que sabe de mi andar en la música. Les adelanto que va a estar la sonora Dinamita, que lo dirige, todo el espectáculo dirige por Paco Chitro, y vamos a estar con artistas invitados que ya les sorprenderemos. Paquita, la del barrio. Paquita, la del barrio. Pues, en una de esas. Flor Amargo, nunca se sabe. Hola, Flor, ¿qué tal? Yo soy Elie Morales, Ibero99. Es un gusto conocerte. Sigo tu carrera y me da un gusto estar hoy contigo, de verdad. Y me emociona mucho, por eso me pongo nervioso. Oye, tengo entendido que uno de tu misión es apoyar a los músicos independientes, a los músicos de la calle. Y después de este concierto, vas a hacer una asociación. Esta asociación, ¿cómo la vas a impulsar? ¿Quién te va a apoyar? ¿Cómo la vas a formar? ¿Vas a utilizar gente que conoce ya de asociaciones? ¿Cómo vamos a ver este nuevo desarrollo, este nuevo proyecto de Flor Amargo? Claro que sí. Estoy muy complácida en decirles que casi estoy trabajando con una fundación que se llama Hermes Music, con la que estoy haciendo varios proyectos. Todo lo que ganemos en el Metropolitano, parte de ello se va a donar a esa causa. Y lo que hacemos es que vamos con los niños de los hijos de los migrantes que los tienen en una guardería especial. Vamos a hacer, vamos a regalar instrumentos con Hermes Music. Vamos a dar talleres gratuitos para quien quiera estudiar música. Porque creo que la música es un medio de sensibilización de todas las personas, es un medio para despertar. Entonces, sí, después de este Metropolitano, eso es lo que quiero. No voy a dar más conciertos quizá en un largo tiempo, porque quiero dedicarme a viajar por el mundo regalando instrumentos y dando talleres aquí en mi país para la gente que necesite aprender música. Yo, toda mi vida fui maestra de piano y hoy me encantaría retomarlo, pero para darlo. Es tanto el cariño que me ha dado la gente, que es la única manera que yo podría devolverles ese amor. Con amor, amor con amor se paga. Gracias. Gracias. Alisandra Mora, de Morita Digital. Vimos que un video tuyo se enviarizó, que fue tuyo el local de Londres. ¿Qué sentiste? Bueno, pues la verdad, jamás me lo esperé ese video. Yo no lo iba a hacer. Me dijeron, vamos, Flori. Estaba el piano ahí. Yo lo subí y cuando empecé a ver 10,000, 20,000, 30,000, me escribieron Ramazotti, me escribió Ryan Mix, me escribió Kenji. Un que es un, alguien que habla así. Dijo, wow, cuando, yo era mi inspiración. Me escribieron, yo cuando vi, yo pues estaba en Francia, no tengo internet. Porque no sé, no tengo tanto para pagar la red allá. Y cuando subí así a Wi-Fi, cuando tuve, dije, ¿qué? Un millón, 700,000 likes, 50 millones de views. Y jamás lo esperé. Entonces me sentí muy feliz. Estuve festejando. Aparte iba en devastada. O sea, ni siquiera había dormido. Entonces iba casi, casi con mi chamarrita. O sea, lo que es Dios, ¿no? Pero fue muy bonito. Fue uno de los regalos más bonitos de irme de monchilazo sin ver qué me esperaba a Europa. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Conde, de Olímpica de Red. Muy bien, Rocío. Es un gusto estar aquí contigo el día de hoy. Y mi pregunta es, ¿dónde te alimento haces ese ser que proyecta, que explota? Y que día a día nos comparte toda esta maravillosa esencia de ti. Ay, muchas gracias. Bueno, yo medito mucho. Y después de meditar, dicen que el resultado de la meditación es amor. Entonces, después de meditar, yo siento una energía. Y antes de dar un concierto, grabo risas mías contagiosas. Entonces, le pongo plega mi risa. Y eso me anima. La alegría es lo que más nos conecta a nuestro ser real, a nuestra esencia. Ya cuando medité, reí, hago mucha oración, cuando llego al piano, algo, o sea, después de trabajar tanto el interior, ¡pum!, se van. De ahí los saco yo, creo mucho en el poder superior, hasta traigo a mi hija y le va a dar una calcita. Hasta acá. Entonces, pues yo creo que de mis seres energéticos, los ángeles, de todo eso, que no vemos, pero que aquí está. Gracias, Rosa. Para ti otra vez, yo, Benítez y Mariana, se derrota. Aquí un frente de ti. Oye, acabas de mencionar que muchos artistas lo escribieron después de este video. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, que lo que te han dicho? Próximamente era una más o menos que iba a venir a México, en Torero. Este, se habló de hacer algo junto, háblanos más de la cercanita con estas personas que te interesaron más en tu trabajo, por ti, Benítez. Bueno, manches. Bueno, Cero Ramazotín. Yo siempre canto la de... ¿Ya sabes? Entonces, cuando me escribió, fue así, vuelvo enseguida y me dijo que quisiera, que a ver si hacíamos algo juntos. Me dice que viene en febrero, entonces ya voy a estar en contacto con él. Igual con Rhyme X, estoy muy emocionada. Oye, mujer, tú me has conquistado. Entonces, estoy bien feliz porque, aparte, el disco nuevo es de cumbia, con un urbano y unos toques ahí medio mágicos. Le quedó, Daniel. Estoy muy agradecida, no nada más con ellos, sino con toda la gente que después de ese video me escribió. ¿Y la canción de Cero Ramazotín es el tiempo? Pues, creo que está en gira, pero espero que otros artistas que ya les contaré estén aquí y compartiendo ese momento. Por acá, por platícanos un poquito. Te vemos muy comprometida con la música, con los internacionales, con mi canal. Pero bueno, estamos haciendo todo lo que necesitamos para pagar ropa, para pagar tarjetas. Comunidades, porque tenemos viajando, tenemos... Hacemos mil cosas, nos estamos hablando, hay mil cosas para vivir. Entonces, tú podrías decir como un público, como persona, como único ambiente. Claro, pues, la verdad es que Morita Digital llegó a mi vida. Y me ayudan a monetizar mi Facebook. Y de los videos que ve la gente, es que puedo pagar la gira, es que puedo pagar mis instrumentos, mi vida. Y parte de eso, pues, también lo uso para apoyar otras causas. Yo vivo muy sencillo. A mí, la verdad es que no me gusta ostentar, no me gusta toda mi ropa, en la que compré en Bolivia. O sea, me gusta sencillo, en el mercado, donde está mi gente. Eso es barato, sencillo, uno se siente bien. Y lo demás, pues, para seguir produciendo videos, todo surge de la monetización de Facebook. Gracias. De este lado. Sergio Perdomo, de Enfoque Perdomo. Gracias por estar con nosotros, por regresar al Teatro Metropolitano. Es un ser de luz completamente. Estamos muy contentos de este concierto. ¿Qué no hace feliz a Flor? ¿En qué momento ese amargo se convierte en algo quizás amargo? Cuando veo la destrucción del planeta. Cuando veo el daño a los niños. Yo tengo un personaje que se llama Mamá Amaro. En donde supongo que tengo un niño y le digo, quítate, bájate, te ayura. El maltrato a los niños desde las palabras. Cuando veo a los animales, cómo los tratan, cómo los torturan. Cuando veo que nos importa más construir un gran hotel. O nos importa más el poder que nuestros árboles. Y cortarlos así como si fuera cualquier cosa sin respeto. Eso es lo que me pone muy triste. Y lo que más me compromete. Yo quisiera algún día, por medio de la música, si Dios me da la posibilidad de tener un escalón más. En donde pueda mi voz escucharse. Crear algo para ayudar a eso. Y yo en vez de mí, lo que puedo hacer es hacer música. Ir por las calles. Seguir yendo al metro. Nunca dejar de ir al metro. Pero ahí es donde se necesita el amor. Ahí es donde necesitamos todos dar. Donde nadie quiere dar. Ahí es. Entonces eso es lo que me pone amargo. Pero a la vez me motiva. Eso. Decir, puedo hacer algo. Y voy a hacerlo. Gracias. Hola, ¿qué tal Flor? Juan Sara Pérez Gimis. Un placer estar contigo de nuevo. Gracias. Y bueno, ahorita mencionabas que el nuevo disco viene muy latino, muy latino, muy cumbia y cosas así. ¿Esos géneros complementan al catártico o se integran a él? ¿O el catártico va más allá de la música? Ah, muchas gracias. Sí, el catártico va más allá del género. Pero quise hacer esto porque yo crecí en una vecindad de Santa Julia. Y siempre se oía cumbia. Siempre que salía de la vecindad estaba la señora vendiendo tacos. Ya las cumbias desde las 7 de la mañana. Que la señora ya estaba poniendo su tiangui y ya estaban las cumbias. Entonces tú estabas apenas despertando y ya salía. Entonces yo dije, no, pues yo tengo que hacer un disco que narre con los estilos musicales con los que yo crecí. Que fue la cumbia, fue el son cubano, fue todo lo que, la salsa, lo que yo crecí, ahondado a mi estilo. Que es el aguacate. Le hice una cumbia al aguacate. A Oaxaca para los niños con un dueto con Tatiana. Que es para, esa cumbia se llama la cumbia del mosquito. Y es con Tatiana. Entonces cantamos a los niños, metí otra cumbia, este que se llama Otros labios. Entonces todo catártico, pero englobado a lo que yo crecí, al baile. Que era la cumbia, lo que yo crecí, esos ritmos latinos. Gracias. Hola Flor, la gente de Cocaí TV. Una pregunta, me encantó lo que comentaste de la risa, ¿no? Que era, yo te grababas desde cada concierto para poder transmitir y crear. Es muy importante los hábitos que tenemos todos día a día. Pero el amargo, ¿qué hábitos tiene? Para aparte de tener esa línea limitada, tener esa conexión, ¿cuáles son los hábitos que los puedes compartir a todos para poder tener ese mismo brillo? Claro, gracias. Bueno, para mí, les digo, como hago catártico y tengo que moverme y brincar y lo que me pida la emoción es emocional, corro. Todas las mañanas me echo ocho kilómetros. Después de eso medito siempre un minuto por cada año que tenga. Tengo 33 minutos, entonces son 33 minutos de meditación. Hago lo de la risa, me grabo y es muy importante reírse todos los días contra resta de enfermedades. Bailo. Yo no sé bailar. Nunca me, aparte, hasta me critiquen porque bailas y no sabes. Pero a mí me cura, bebé. Entonces, bailar, correr y también me trato de casi no comer carne para estar como, ya sabes, sintiendo más la amargura. Me encanta comer cosas amargas que me conecten con esa sensación de que no todo en la vida es dulce. Entonces, todas esas cositas me ayudan cuando doy un show, tanto callejero como en Londres, con la sonora dinamita esta vez. Esos son como algunos hábitos que me han ayudado. Gracias. Hola, Flor. Hola. Sam de los Festivalers. Retomando un poco lo del Metropolitan, de verdad, es más que una pregunta, es una petición. A lo mejor mucha gente no va a alcanzar a entrar a este teatro, a este show épico. ¿Podríamos a lo mejor verlo en tus orígenes, que fue los espacios públicos, que podamos compartirlo a lo mejor en la mayor plaza pública que tenemos, que es el Zócalo? Bueno, ese sería mi sueño. Mi sueño sería dar este espectáculo con todos los músicos, actrices y todo, este espectáculo que va a dirigir Paco Chitro, en la Avenida Juárez, en frente del Hotel Hilton. Ahí sería lo máximo. Esperemos en Dios, que si esto funciona, podamos llevar a cabo no nada más ese sueño, sino en las calles de Guerrero, en las calles de Michoacán, en las calles donde se necesite música catártica. Gracias. Gracias. Felicidades. Flor, por acá de nuevo, otra vez contando. Una de las cosas que te caracterizan, aparte de tu energía, que es muy tuya, es que eres una pianista maravillosa. Entonces me gustaría como profundizar en tus orígenes como pianista o con tu formación en el instrumento. Gracias. Estudio piano desde los seis años, entré al Conservatorio Nacional de Música a los 15 años, tomé un posgrado en composición de música barroca a los 20 años. Me fui a Italia, los 22 a seguir estudiando. Estudié batería, estudié canto, estudié acordeón, toco guitarra, ukulele, percusiones. Y todo eso fue por estudiar en el Conservatorio. Tuve maestros después, tuve un gran maestro que fue pianista de la Orquesta de Bellas Artes, que lo recuerdo con mucho cariño, de Vicky Bárcena. Y sigo todos los días. La música es celosa, hay que estar en cada instrumento, toco bajo también. Entonces hay que estar practicando. Pero sí desde el Conservatorio Nacional de Música. Gracias. Gracias. Bueno, quiero ofrecitarte por todo lo que estás haciendo. También pocos artistas hacen lo que tú. Yo siempre he pensado que los artistas se representan así, pero veo que en tu caso también estás representando a México. Siempre hay un único México, para lo hacernos, donde estás tocando en cualquier país. ¿Qué tanto ha cambiado, qué tanto sientes que está cambiando el flow ahora que ya vas a vestir tus conciertos, ahora que ya hay que pagar para verte, ahora que ya eres muy producido? Eso es un tema. Creo que yo dije, si me quedo en la calle, si no trabajo, si no hago la página, si no hago conciertos, no voy a poder llegar a donde quiero, que es ayudar a la música independiente. Porque hay tanto talento, pero tanto, tanto en las calles. Sin embargo, no los conocemos, porque ahora los medios son muy pocos. Es diferente el darse a conocer. Ahora son más redes sociales. Entonces yo dije, tengo que empezar a profesionalizar esto de la calle sin que pierda la frescura, sin que pierda lo callejero, pero proyectarlo como lo están proyectando las industrias. Vámonos a redes, vámonos a Instagram. Síganme en Instagram, Twitter. Estamos en 350 tantos mil en Instagram. Twitter subimos a 23 mil, tenemos 2 millones 700 mil en Facebook. Vamos ahí, todos los días, videos, tres minutos. O sea, profesionalizar lo que está en la calle, para que entonces sí podamos abrir una brecha. Yo eso es lo que quiero, abrir una brecha. Tengo tantas amigas, tantos amigos como Sofía Viola, que va a estar en el concierto. Invité a artistas independientes, Carmen Ruiz, invité a Janelle Valenzuela, una gran acordeonista. Invité a varias que sé que vienen jalando fuerte, igual que yo. Entonces eso es mi única misión, eso es lo que ha cambiado nada más. Que necesitamos darle una base para poder seguir abriendo brechas. Eso es. Gracias, chaval. La otra pregunta es, me perdí un poco, dijiste que después de esta presentación vas a parar un poco. Sí. La que se debe, o sea, uno pensaría que más bien es como que seguir. Bueno, ya no creo dar, al menos hasta el fin del próximo año, un concierto como en forma, como en el Metropolitano. Porque quiero irme a una temporada en Europa, me quiero ir a Londres, a Francia. Voy a ir a América Latina en diciembre. En enero quiero ir a Marruecos y solamente cerrar con el Metropolitano. Y quizá el próximo año, vamos, seguiré dando conciertos, festivales, pero ya no como tal. Flor Amargo, con esta dirección, Nepacochito, ya no. O sea, me quiero esperar a viajar por el mundo, a sonar la reina del barrio. Bueno, entonces, pues sí quiero que este sea como el cierre de un ciclo. Gracias, chaval. Flor, aquí otra vez yo. ¡Holí! ¡Holí! Oye, hablabas de redes sociales y el legal, los medios, todo esto. ¿Tú crees que ahorita la inmediatez que existe en las plataformas para sacar sencillos y canciones por mayor, cada dos, tres días, cada semana, hayan animado un poco la calidad musical actualmente? Y por otro lado, ¿a este tiempo que te vas a dar va a servir para que escribas, para que saques nuevo material, que inspires de nuevo? ¿Qué harás con este tiempo, en este tour? ¿Qué harás? Claro que sí. Bueno, la primera pregunta respecto de las redes y los medios, sí, claro. Ahora se ha vuelto un algoritmo. Si no es ese género, no entras a, vamos. Pero siempre queda una ventana y creo que hay público para todos, solamente hay que saber por dónde entrar. Yo creo que toda la música tiene un valor, toda, todos los géneros son los géneros, son valiosos. El chiste es que haya para todos, que se abra para todos. Entonces, digo, siento que si las redes nos han ayudado, también nos han dado, también por otra parte, ha sido como pro y contra. Sin embargo, siento que si crees en lo tuyo, como sea, sale. Y la segunda pregunta, que era lo de, ah, lo del Metropolitan, ¿qué haré? Sí, claro, quiero que me sirva de inspiración, voy a salir, pues ir a todos estos, a la Suiza, a verla, me sirvió, compuse. Y claro, quiero también estar viajando con mi mamá, que es mi compañera, y ayudar a mi abuelita, también a ver si pueden conocer alguna parte. Sí, quisiera, quisiera dedicarme a llevar la música a todo el mundo, la música mexicana, el folclore, el barrio, a todo el mundo, sí. Sí, gracias. Por acá, de Revista La Taberna. Sí. Este concierto, como nos platicas, va a llevar una dirección. Normalmente, cuando este tipo de eventos llevan cierta dirección, podemos hablar de que está dividido en actos. Y así como nos platicas, va a haber clown, va a haber invitados, viene la dinamita, viene la presentación de un disco, vienen temas anteriores. ¿Tú cómo consideras que están divididos los actos y cómo los describirías? Claro que sí, me gustaría también que pasara a Paco a hablar de esto que es nuestro director y que lo explique. Él lo conocí hace un tiempo, él fue, eres uno de mis grandes amigos y quise dirigirlo porque tenemos la misma mentalidad y él está haciendo una mezcla entre todo esto y quisiera que dijeras cómo nos imaginamos la apertura, etc. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Estoy muy emocionado y quiero agradecerle aquí a Maite. Nos conocemos en un comentario espiritual del silencio muy lindo. Era una etapa muy complicada nuestras dos vidas. Platicamos hace que serán 8 o 9 años. Algún día vamos a juntar, vamos a tocar juntos en el que puede salir. Me invitó a participar aquí a nuestra poeta porque estaba leyendo redes sociales, como muy bien decía Maite. No, las redes sociales es un arma de doble filo porque te tiran para arriba y te tiran para abajo. Nos dicen que qué suerte, que tú, que Maite tiene mucha suerte. Yo digo, bueno, esto no es suerte, esto es cuando la oportunidad se mezcla con la preparación. Ella solita ha llegado a este punto. Entonces yo lo que le dije a Maite, yo no vengo a decirte, Maite Chula, cómo hacerlo. Yo te vengo a decir cómo yo le he hecho, con mi experiencia lo que me ha servido. Yo creo que la experiencia que tengo, tocamos en Coachella, tocamos en Lollapalusa, en Bonnaroo, en todos los festivales. Yo me alejé de los escenarios de siete años y ahora que me da la oportunidad, que me abre las puertas de su corazón Maite, me dijo, me encantaría que hacer así esto nuevo, que te sumaras a tu neto de forma amargo y yo estoy más que feliz. En cuanto a la pregunta, el nuevo concepto, que se llama la reina del barrio, no tienen una idea, una idea de cómo van a bailar, cómo les va a ser ciblar el corazón. Porque están acostumbrados a escuchar a Maite con su tecladito, con las percusiones, girando por todo el mundo, porque es de la calle hacia la calle, es del metro hacia el metropólico. Pero ahora que ven este nuevo show, va a haber dos carpetas, va a haber una tuba, dos timbales, guitarra, bajo, teclado, Maite con dos pianos. Estamos haciendo como un performance, lo que queremos es hacer es una experiencia, queremos dar mensajes, queremos platicar, que sea una onda motivacional y que sí se puede. Porque esto es un sueño, esto es un sueño, porque normalmente nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Te digan lo que te digan, tú eres tu mejor amigo, pero también tú eres tu mejor amigo. No hay duda. Entonces, lo que queremos hacer nosotros, que son los músicos, es apoyar a la música independiente, de que sí se puede, claro. Porque yo vengo de una generación, no sé si se acuerdan del MySpace, yo vengo de una generación donde usaba un cassette y que había un headhunter allá, estaban en los labor managers, en las disqueras y ahora ya, pelas. O sea, pregúntale un chico, ¿sabes lo que es MySpace? ¿Qué es? Entonces, va cambiando todo, pero a la vez son nuevas plataformas, porque lo que es MySpace, hay muchísimo talento. Por poner un ejemplo, Maruka Che, que es el baterista de Peter Gerber, lo agarraron tocando en África en la calle. Y lo vio Peter Gerber, y lo vio Peter Gerber, y lo meto y lo meto y está, y ahorita es el baterista de Peter Gerber, ¿no? El baterista de Paul McCartney es mexicano, Amy La Moreira Jr., Timamos en el local de Rancid, salió de la calle Rodrigo y Gabriela, ¿no? Rodrigo y Gabriela han tocado en los festivales más cañones a nivel mundial y salieron de la calle. Sí se puede, queremos que esto sea aspiracional, saber que las barreras sean estuvidas, que sí se pueden, que sí se pueden, pero no es suerte, eso lo quiero hacer muy claro porque no es suerte. Es cuando la oportunidad se cuenta con la preparación, porque llegar es sencillo, cualquiera puede llegar manteniendo la comunicación. Muchas gracias. Gracias, Jacob. ¿Alguien más quiere preguntar? Hola, Alejandro, me gustaría saber si hay un mensaje específico que precisamente, bueno, aparte de todo lo que es así decir, hacia los nuevos artistas y los nuevos talentos que se despreocupan por entrar a los camiones o al metro, un mensaje específico, porque algunos van a tocar con el amor y otros van a tocar con que una vez queda de nuevo otra vez, en un sentido de que necesitan llevar el día a día, pero tal vez se me dejan que surgir algo, ¿no? ¿Alguna palabra de inspiración para esos artistas que hay que hacer? Bueno, que no se rindan, que no se rindan, que lleven la música a donde tengo que llevarla por amor. Más allá, yo cuando empecé a hacer las cosas sin fijarme en el dinero, empezó a llegar el dinero por añadidura. Cuando tú lo haces sin esperar, nada llega a todo. Y eso te lo digo porque yo bailaba tap allá afuera, ahí la marita del Metropolitano en la calle. Y cuando menos lo pensé, ya tenía ahí una llena de monedas, el sombrero en mi cuenta me había dado. Entonces fue muy lindo el saber que cuando vas a hacer tu trabajo para dar amor, para servir, yo siempre digo, cuando pones tu mente en disposición de algo superior a ti, los milagros ocurren. Que crean, que no se rindan y que no hay escenario, no hay escenario más importante que otro. El escenario es el corazón de cada persona. Así que, Anan, eso es lo que me diga. Muchas gracias. Gracias. ¿Por qué otra pregunta? De la otra lado. Hola, de la cultura de la organización. Dentro de tu formación, ¿cómo influenciaron, cómo hacer una propuesta de barroco al futuro? Claro, lo que pasa es que yo crecí desde chinta con mi abuelo, escuchando desde biblia hasta bronco. Entonces, de repente, yo estudié en el conservatorio y nos enseñaban Bach, Chopin, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky. Entonces, yo dije, vente, si yo les contara que yo vengo a escuchar que no quede huella. Aquí, el conservatorio nacional. No, pues cuando ya les dije, bye, yo agarré mi piano y empecé a hacer Mozart, pero en cumbia. y luego hacía disco. Pero en disco. Entonces, traía yo todo un licuador entre bronco, Patrick Miller, Duranguense, La Chona, y luego Mozart. Entonces, yo dije, no, sorry, conservatorio, pero voy a agarrar el piano y agarro ese ejemplo. Entonces, tengo un viaje musical por ahí en uno de mis videos que se hizo viral, que es un viaje de Esdeba. Termine cantando Oaxaca, Veracruz, Argentina, Tango. Entonces, eso es. Es perderle el miedo a los géneros y hacerlo catálicamente. Gracias. Hola, Flor, de este momento, también a través de tus redes sociales habías comentado la idea de dar cursos sobre el catálico y ahora nos comentas que después de este concierto planeas viajar con este mundo. Mi pregunta es si estos cursos los piensas dar en todos los países que viajes o qué va a pasar con este proyecto. Yo lo que quiero es que en cada lugar que toque Flor haya un taller de diantes, taller de mude, catálico. Lo que hago al que quiera aprender piano es que yo tengo una teoría que los dedos tienen un ritmo. La sangre lleva un ritmo. El corazón lleva un ritmo. Si tú pones la mano en el piano, ya hay un ritmo. Solo hay que quitar las emociones que no te dejan mover los dedos técnicamente. Entonces, yo lo que hago en mi clase de catálico es que pon las manos en el piano. Toca. Toca. Y entonces, cuando empiezan a perder el miedo el ritmo empieza solo. La sangre es un ritmo. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Hacer cursos de catálico en cada lugar donde yo toque. Piano, canto, todo, pero catálico. Eso es lo que me encantaría. Y si voy también a Francia, ahora que voy a tener una gira por allá, otra vez, taller. Y es mi sueño enseñar este. Esto me pierde el miedo. Tú ya sabes, nada más, recuérdalo. Eso es. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Están bien? ¿Conformados? ¿Están bien? ¿Algo que tú quieras medir? ¿Quieras decirles a los medios? Bueno, quiero agradecerle a EFR, producciones que haya confiado en mí. De verdad, gracias a Ángela, gracias a Felipe, gracias a todo el equipo de EFR, todos los primeros en confiar en mí. Quiero agradecerle a Morita Digital, los que me ayudan con mis redes sociales. Quiero agradecerle a mi directora, a Paco Chintro, a mi director musical y el show, a mi hermana, mi personal manager, de Macarena. Y de verdad, a cada uno de ustedes, su presencia es muy valiosa para mí. Gracias por ayudarme a dar este paso del metro al metro bonita. Sin ustedes no sería posible tampoco. Gracias por ayudarme a llevar este mensaje y que tengan un gran día. Gracias. Gracias. Gracias.